Bienvenidos a este nuevo Instagram Live de Clínica Alemana. Esta vez conversaremos sobre el daño perineal, posparto y cuándo consultar. Para eso estamos con nuestros especialistas, el Dr. Rodrigo Guzmán, ginecólogo, y con Carla Inostrosa, quinesióloga, ambos de Clínica Alemana. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido y gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, doctor, para empezar, mientras se empieza a conectar más gente, cuéntenos qué es el daño perineal y por qué se produce. Bueno, el daño perineal es un problema que ocurre a consecuencia del parto vaginal. Aquí yo no voy a venir a hablar mal del parto vaginal, pero tenemos que ser y aterrizar la realidad. El parto vaginal puede resultar traumático para el piso pélvico. Carla nos va a mostrar básicamente qué es el piso pélvico, porque muchas personas en realidad han escuchado hablar del piso pélvico, pero no tienen claro qué es el piso pélvico. Así que Carlita acá les va a mostrar más o menos de qué estamos hablando. Bien, aquí tenemos la pelvis de una mujer. El piso pélvico es un conjunto de músculos que sellan, que cierran la pelvis por la parte baja y va a cumplir múltiples funciones. Una de ellas va a ser el sostén de los órganos pélvicos, la vejiga, el útero, el recto, el intestino. Va a cumplir también la función de la continencia de orina, de posiciones y gases. También va a tener función sexual y también va a ayudar a la estabilización lumbo-abdomino-pélvica, sobre todo en el embarazo. ¿A las mujeres que están gestando son las que principalmente se preocupan o deberían preocuparse de este tema? O sea, la verdad que el piso pélvico, todas las mujeres se deberían preocupar. El tema está que durante el embarazo existen cambios fisiológicos producto del crecimiento del útero y de la alteración en la pelvis que puede generar cambios en estas estructuras que Carla ya les mencionó. Eso es el mismo embarazo, porque el embarazo per se, tenemos que decirlo, es un factor de riesgo para tener disfunciones de piso pélvico como por ejemplo la incontinencia urinaria. Y es por eso que Carla más adelante les va a hablar de la importancia que es preparar el piso pélvico. Pero el parto en sí, el momento en que el bebé pasa a través de estas estructuras, puede generar este daño a las estructuras anatómicas. Hay músculos que están envolviendo fácilmente, por decirlo de una manera sencilla, a la pelvis por dentro y cuando pasa el bebé estos músculos pueden terminar lesionados, como el músculo elevador del ano o incluso estructuras que cierran el esfínter del ano, como el esfínter anal y otras estructuras fibromusculares que están constituidas de colágeno, que son fascias, que están envolviendo de alguna forma todas estas estructuras. Y eso es lo que sufre daño o puede potencialmente sufrir daño en el momento del parto. Doctor, ¿y existen factores de riesgo o alguna condición preponderante para que se produzca este daño perineal? Doctor, sí, existen factores de riesgo. Principalmente hay algunos que pueden ser manejables y que pueden prevenirse y otros que no. Dentro de factores de riesgo, por ejemplo, es que un bebé sea excesivamente grande. Por razones lógicas, mientras más grande sea el bebé, las estructuras que están acá cerrando la pelvis pueden verse traumatizadas porque es por una cuestión de volumen, básicamente. Otros factores de riesgo son inherentes a la constitución de la paciente. Por ejemplo, la obesidad. La obesidad no es una cosa buena para el piso pélvico porque de alguna forma debilita per se esta estructura y ahí no está necesariamente asociado al embarazo per se. O sea, el mismo hecho de que una paciente esté más gordita, esté obesa, esos factores de riesgo para debilitar estas estructuras. Y propiamente del parto en sí. Hay diferentes formas de atender el parto porque de repente nosotros, los ginecólogos, cuando tenemos que sacar al bebé porque tenemos que actuar, el bebé no sale por sí mismo porque la mujer no tiene la fuerza para sacar el bebé, tenemos que ayudarla. Y para eso usamos un parto instrumentado y usamos ahí herramientas que nos permiten sacar al bebé y eso sí, lamentablemente, es un factor de riesgo. ¿Por qué hacemos eso? Porque ahí salvaguardamos, debemos decirlo, el bienestar del bebé que puede sufrir una consecuencia muy nefasta y no sacarlo rápidamente. Esto es el uso de forceps. Eso es exactamente, el uso de forceps. Pero aquí tengo que ser súper claro. El parto operatorio no es igual a forceps. Existe otro instrumento que se llama vacuum, que lamentablemente en Chile lo ocupamos muy poco porque por mucho tiempo no se utilizó en nuestro país. Siendo que en países desarrollados, si uno ve la estadística, el vacuum es mucho más utilizado que el forceps y eso es lo que ojalá pudiésemos llegar a hacer en nuestro país. Estamos cambiando eso. De a poco estamos utilizando más vacuum. En esta clínica, en la clínica alemana, somos los pioneros en volver a reintroducir el vacuum y ya se está extendiendo a nuestro territorio en algunos otros hospitales y en otras clínicas. ¿Y por qué? Porque justamente cuando uno compara el uso del vacuum versus el uso del forceps, el vacuum es menos traumático para el piso pélvico que el forceps. Porque para que ustedes entiendan, lo que se hace con el forceps es meter unas verdaderas espátulas metálicas alrededor de la cabeza del bebé, lo que amplía más el espacio que está dentro de la pelvis. En cambio con el vacuum es como un sopapo, un chupón que se le pone en la cabecita. Entonces no amplía el espacio que está ocupando el bebé en la pelvis, lo que hace que sea un poco menos traumático el pasaje del bebé por el canal del parto. Perfecto. Doctor, empezaron a llegar algunas preguntas que vamos a ir leyendo al público. Dicen, ¿este daño perineal es distinto a una pubalgia? ¿Tiene algo que ver? Sí, es distinto. La pubalgia se refiere más a los síntomas de la articulación, permiso, de la zona del frente de la pelvis, a esta articulación, ¿ya? En general, como dentro de todos los cambios hormonales que se producen en el embarazo, es que se secreta una hormona que se llama relaxina, que hace que esta pelvis esté un poco más móvil de lo normal, y la persona al estar en más movimiento genera una especie de sisaya en estos huesitos y esta articulación se empieza a inflamar y genera dolor en la zona del pubis o también se podría generar dolor en la zona inguinal. Eso es la pubalgia, lo que estamos hablando nosotros es el daño de la musculatura que recubre la pelvis por debajo. Perfecto. Doctor, ¿qué síntomas o consecuencias puede traer el daño perineal? Bueno, como te comenté, cuando uno habla del daño a las estructuras anatómicas, que eso puede asociarse o no a disfunciones del piso pélico, ¿ok? Una lesión, por ejemplo, en el músculo elevador del ano puede traer como consecuencia la génesis del prolapso de órganos pélicos, es decir, que empiece a descender la vejiga, el útero o el recto a través del canal vaginal y que finalmente se exteriorice. Puede existir incontinencia urinaria o puede existir incontinencia fecal, pero esas son las consecuencias potenciales. Aquí tengo que también ser bien claro, no quiere decir que todas las personas que sufren este tipo de daño van a tener necesariamente la génesis de estas difunciones, ¿ok? Pero hay una asociación directa entre este daño y esas patologías. Perfecto. Carla, ¿por qué es necesario tener una evaluación kinésica de piso pélvico postparto? ¿Deberíamos, todas las mujeres que nos embarazamos y tenemos bebés, deberíamos tener esta evaluación? La verdad es que sí, como ya lo mencionó bien el doctor, el embarazo de por sí genera que aumente una carga hacia estas estructuras, por lo tanto el hecho de embarazarnos ya hace que esos músculos estén algo más debilitados y sobre todo si luego tenemos un parto, algo traumático que produzca daño y genere todos estos síntomas que mencionaba también el doctor, incontinencia de orina, incontinencia de gases, vamos a tener que ir a rehabilitar esas musculaturas, ¿ya? Por eso siempre se recomienda y ojalá que esa derivación fuese lo más temprana posible para que esos síntomas no vayan aumentando con el tiempo, ¿ya? Muchas veces se tiende a normalizar estos síntomas o a dejar un poco de lado y la verdad es que, de hecho, el abordaje como prematuro o precoz tiene muy buenos resultados. ¿Cuánto sería esto, por ejemplo? Aproximadamente seis semanas postparto, esperando que en el fondo si hubo un desgarro o una episiotomía, esos tejidos estén cicatrizados para poder abordarlas de mejor manera. ¿Y hay alguna forma de prevenir este daño perineal? Bueno, algo de eso yo ya lo toqué. Básicamente ver las cosas que pueden ser modificables si una paciente está sobrepeso, obviamente no subir más de peso. Si el bebé viene grande, no lo vas a poder modificar. Esa es una cosa que es imposible modificar. Las conductas del manejo obstétrico, si uno tiene la posibilidad de tener que usar un instrumento para sacar al bebé, si tiene la capacitación y el entrenamiento, usar un vacuum por sobre un forcep, por supuesto. Pero acá es donde el rol de la kinesióloga es fundamental y yo creo que Carla nos puede explicar por qué. Sí, la verdad es que como hablábamos también de la evaluación postparto, ojalá que todas las mujeres que se embaracen tuviesen una evaluación prenatal. Porque lo que hacemos nosotros es evaluar cómo están esos músculos, esas fascias previas al parto y les enseñamos a realizar ejercicios. De esa manera también ganamos un poco conciencia de esos músculos. Y además también les enseñamos una técnica que se llama masaje perineal. Es un masaje que se hace en estos músculos para permitir que estén más flexibles al momento del parto y así disminuimos la tasa de que se produzca daño o el doctor tenga que también hacer una episiotomía. ¿Y cuánto tiempo, por ejemplo, de gestación uno debería recurrir a esta evaluación pre-parto? Pre-parto, en general acá, tenemos una derivación a partir de las 18 semanas de gestación, y el masaje perineal se recomienda realizarlo a partir de la semana 34 en adelante. O sea, una mujer que está embarazada tiene tiempo en el fondo para prepararse y si empieza antes me imagino que es mejor. Mucho mejor, mucho mejor, sí, totalmente. Tenemos más preguntas de nuestro público. Pamela nos pregunta, ¿esto se diagnostica según los síntomas que se presentan en el tiempo? A ver, el trauma del piso pélvico en el momento del parto puede ser diagnosticado en el mismo parto. O sea, usted observa... Después de que sale el bebé, uno siempre tiene que examinar cómo queda el canal del parto y hacer una clasificación que va en grado de desgarro, que va desde el primer grado al cuarto grado. Lo que importa acá es cuando se lesiona potencialmente el esfínter anal. Y eso se hace en el momento del parto, porque si el esfínter anal está desgarrado, en ese momento se repara. Las lesiones del músculo elevador del ano son muy difíciles de evaluarlas en el preparto y eso solamente se puede hacer por medio de alguna imagen, por medio de una ecografía de piso pélvico o una resonancia magnética que nos permita ver el tipo de daño que existió. Pero eso no es necesario y obligatorio hacerlo. Lo importante, como ya dije, es si un paciente tiene síntomas. Si un paciente tiene síntomas, después dice, ¿sabes qué? Tienes además acompañado que esto te ocurrió probablemente en el parto, que el músculo se te desgarró y por eso ocurrió esto. Pero no es obligatorio que uno tenga que ir a buscarlo siempre, ¿cierto? En el postparto, porque sabemos que si en el parto lo diagnosticaste, lo reparaste, estamos perfectos. Después ya lo que pasó, pasó. Y ahí es importante, como habló Carla, el tema más de la rehabilitación. Y, por ejemplo, ¿influye el que sea un embarazo de una mamá primeriza o si ya tiene más hijos? ¿Este daño también puede aumentar el riesgo de tener este daño? El daño mayor se produce generalmente con el primer parto vaginal. Pero la mayor cantidad de partos posteriores puede debilitar más las estructuras. Pero el daño morfológico más rotundo en general ocurre con el primer parto vaginal. Pero los otros pueden agravar un poquitito ese daño. Eso es verdad. O sea, ahí habría que hacer más trabajo, por ejemplo, si ya el segundo o tercer hijo prepararse para no tener consecuencias a tener más avanzada edad. Exacto, exacto. En el fondo, si tenemos estructuras más debilitadas, probablemente cuando yo termine mi etapa de tener hijos, en el fondo, a una edad más avanzada, puedo generar o presentar más sintomatología. Y obviamente que a mayor edad también es un poco más difícil el trabajo porque esos tejidos están con menos colágeno, menos elásticos. Y obviamente, insisto, el abordaje precoz es ideal. O sea, mucho de este daño perineal, las mujeres se dan cuenta cuando ya empiezan a tener consecuencias a una edad, no sé, sobre los 50, 60 años. Exacto. En el fondo, la menopausia marca como un corte muy importante en la aparición de estos síntomas. Ahora, hay que considerar que también este es un tema que todavía es un poco tabú. Hay muchas mujeres, y eso resulta ser muy lamentable, que consideran que todos estos síntomas de los que hemos hablado son una consecuencia natural y que les va a ocurrir y es parte de, y no consulta. Entonces, es importante que si una mujer tiene alguno de estos síntomas, consulte en forma precoz para hacer intervenciones precoces. Pero claro, preventivamente, ojalá todas nuestras mujeres tuvieran la preparación antenatal y postnatal de rigor después de su parto. ¿Qué tan frecuente es? Porque nos preguntan cuál es el porcentaje de daño perineal en posparto vaginal. Ya. Si uno revisa lo que está publicado, uno puede separar el tipo de daño. Por ejemplo, el daño de los músculos elevadores del ano puede llegar hasta el 30% a las mujeres después del primer parto. Eso es alto, pero eso es en globo, porque si uno revisa la literatura, hay algunas publicaciones que hablan de un 10%, otras de un 35%, pero por eso dije hasta un tercio de las mujeres. El daño del esfínter anal, cuando es diagnosticado clínicamente en el momento del parto, es alrededor de un 3 a 5%, pero se sabe que por medio de las imágenes esto puede llegar incluso al 20%. ¿Cuándo se estudia? Cuando se estudia, ¿ok? Porque muchas veces es difícil diagnosticar o la gente no está entrenada en diagnosticar este tipo de trauma en el momento del parto. Por eso sube mucho la incidencia cuando se ve con imágenes si es que realmente está lesionado el esfínter anal. Así que, si hablamos en globo, por lo menos un tercio de las mujeres van a tener algún tipo de trauma. Y eso se condice bastante, fíjense, con la estadística de las difunciones. Si uno ve en globo todas las difusiones de piso pélvico que estamos viendo ahora, incontinencia urinaria, prolapso, incontinencia fecal, una de cada tres mujeres lo va a presentar. Y lo que es peor, una a dos de 10 van a terminar con alguna cirugía para corregirlo. Es un número bastante alto. Es un número muy, muy, muy elevado. Mire, justamente usted hablaba de que es un tema todavía medio tabú. Y Fanny nos dice que es interesante esto porque cuando ella quedó embarazada no existían evaluaciones al respecto. O quizás tampoco existía la inquietud de consultarlo. Sí. Lo que pasa es que es lo mismo que hemos hablado ahora de generar conciencia. Esto no es algo tan nuevo. Lo que pasa es que ahora, por suerte, está tomando un poquitito más de visualización. Pero esto desde hace muchos años que se sabe. Y claro, si estamos hablando hace 20 años, la conciencia que había tanto en los ginecóptetras y en la población era mínima, muy poca. Y además, los profesionales kinesiólogos, que son tan importantes, no estaban en la cantidad que se necesita. Ahora, por suerte, tenemos buenas escuelas que están formando a un gran número de profesionales en el área. Y por eso también es más factible que tengas acceso a tener este tipo de entrenamiento y evaluaciones y, obviamente, entrenamiento preventivo. Por ejemplo, de acuerdo a los síntomas, quizás la incontinencia es uno de ellos, como más fácil de detectar. También nos estaba preguntando, por ejemplo, María Eleonora dice que al estar de pie, siente un peso incómodo en la parte de la vulva. Ahora, ¿eso empeoró con los años? ¿Puede ser prolapso? ¿Es mejor que consulte si es que siente esta incomodidad? Sí. Generalmente, el prolapso genera tres síntomas cardinales. Peso en las genitales, bulto, que me vea o me palpe una pelotita o algo que está saliendo de la vagina. Y otro síntoma que se asocia ahora, que es la sensación de laxitud o amplitud vaginal. Como que mi vagina quedó más amplia, mi vagina está más laxa y eso afecta secundariamente el acto sexual. Entonces, esos son como los síntomas cardinales del prolapso. Obviamente, si está esto presente, el paciente debe ir y consultar a un especialista para hacerle el diagnóstico que corresponde. Si es que en el momento del parto no se diagnostica esto de forma más visual. Nos pregunta Pamela, ¿después de cuánto tiempo del posparto pueden aparecer estos síntomas? ¿Son inmediatos o pueden aparecer años después? Bueno, las difusiones del piso pélvico son multifactoriales. El origen, ¿ok? El parto es uno de ellos. Pero hay mujeres que nunca han tenido parto y que igual pueden tener cualquiera de estas disfunciones, ¿ok? Por lo tanto, tal como dijo Carla, hay otros factores que van a agravar potenciales síntomas que uno de los más importantes es la menopausia. Entonces, una mujer que estuve en el parto a los 20 años puede que pase muchos años asintomática y que cuando entra en la menopausia recién se manifiestan los síntomas. O que una mujer que tiene su parto inmediatamente desencae en algunos síntomas que son transitorios como incontinencia urinaria que le dura un par de meses, se corrige porque empieza a entrenarse no necesariamente con kine, pero a estar más activa, a hacer más ejercicio, se corrige, pero cuando cae la menopausia, ahí se puede desencargar. Entonces, no es necesariamente que va a ser inmediato el síntoma. Se puede ver inmediato el síntoma, pero se puede también manifestar muchos años después. En cuanto a la rehabilitación también, Carla, nos pregunta, Josefina, ¿cuáles son las mejores formas de solucionar este daño postparto? Antes de, por ejemplo, tener una evaluación kinesiológica post, ¿puede hacer uno algo o es mejor esperar ese periodo y consultar directamente? Como ya mencionaba el doctor, hay distintos síntomas que se pueden desencadenar producto de este daño perineal. Entonces, la verdad es que no existe una sola forma de solucionar el daño. En el fondo va a depender de cuál es el síntoma que se genere. Lo ideal es, luego de esa evaluación, nosotros también pesquisamos cuáles son los síntomas y en qué estado está esa musculatura. Hay veces en que se produce un desgarro o existe una episiotomía y esa cicatriz, por ejemplo, se vuelve muy dolorosa y la paciente, además de, por ejemplo, tener una incontinencia de orina, le cuesta retomar su actividad sexual. Entonces, también ahí va a depender de la persona en cómo se aborde. Esa es la verdad. ¿Hay exámenes también que se realizan para poder detectar esto, además de una evaluación física, por decirlo así? Bueno, como te comentaba, a través de las imágenes, por medio del ultrasonido episopélvico o la resonancia, se puede ver el daño estructural. Eso nos puede permitir hacer el diagnóstico de este tipo de trauma si es que no fue identificado en el momento del parto en sí. Muchas personas nos están hablando y dicen que claramente esto ha sido un tema tabú y agradecen a que podamos visibilizar y poder hablar de este tema porque muchas mujeres no están conscientes de este daño e incluso no han tomado conciencia de que deberían consultar previo incluso al parto. Ahora que estamos llegando al fin de este live, contémosles a quienes nos están viendo si existe algún programa prenatal específico en la clínica alemana que nos puede ayudar a preparar el parto para evitar en el fondo este tipo de daños más adelante. Sí, la verdad es que tenemos un programa en donde les hacemos la evaluación de pisopélvico previa, ya les enseñamos a hacer los ejercicios, en esa sesión cada paciente se va con una pauta de ejercicios para que realicen en su casa. Después les hacemos una sesión en donde les enseñamos el masaje perineal, ya la embarazada viene con su pareja en ocasiones, y se les enseña la técnica y la idea es que también ellos lo puedan hacer en la casa. Y también tenemos otra sesión en donde hacemos un taller de parto, ahí hablamos como de técnicas de manejo del dolor no farmacológico, cómo utilizar la pelota, las respiraciones, los pujos, y cuándo retomar los ejercicios de pisopélvico postparto y qué tipo de ejercicio también como actividad física es más recomendable para esa etapa. Perfecto. Doctor, algo que quiera agregar para cerrar esta conversación tan interesante, no solamente recalcar de que esto tiene que ser más visualizado, la gente tiene que tomar más conciencia y justamente hacer lo que hemos conversado acá, ojalá tener evaluaciones antenatales y preocuparse del pisopélvico haciendo estos ejercicios, porque en medicina, y eso siempre se lo trato de transmitir a los alumnos, a los internos becados que uno tiene la posibilidad de educar, es prevenir. Si uno cura, una patología está perfecta y eso tenemos que hacer, pero más importante que curar es prevenir para que eso ojalá nunca ocurra. Entonces, yo creo que en esa misión debemos estar enfocados en la medicina, prevenir más que curar. Perfecto, doctor. Le agradezco a los dos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Carla, por estar hoy con nosotros, conversar este tema tan interesante. Y bueno, quedaron varias tareas para la casa para quienes nos están viendo. Así que muchas gracias. Nosotros nos despedimos y nos encontramos en un próximo live de Clínica Alemana. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias.